Hola, mi nombre es Iván Nicolás Tuma, soy contador público y un inversor del mercado financiero argentino. Hoy en día aprender sobre finanzas personales es un valor agregado que vamos a tener como personas y como profesionales. Las personas que aprenden a manejar el dinero aprenden a que el dinero trabaje para uno y no trabajar para el dinero. A nivel mundial encontramos referente en el tema como es Robert Kiyosaki y su libro Padre Rico y Padre Pobre, un libro básico y muy simple que desde su mirada ayuda a muchas personas a tomar las riendas de su vida a través del manejo inteligente del dinero. También encontramos a inversores referentes a nivel mundial como Warren Buffett, quien es una de las personas que amasa una de las mayores fortunas del mundo y quien alcanzó la misma a través de las inversiones y del manejo inteligente del dinero, donde predica la importancia de largo plazo, ya que le empezó a invertir desde los 11 años. Uno de los principales libros que recomienda este reconocido inversor es el Inversor Inteligente de Benjamin Graham, un libro que cualquier inversor tiene en su biblioteca personal. Ahora, vos como estudiante universitario también podés aprender a tomar las riendas de tu vida y no necesariamente tenés que ser experto en finanzas o en matemáticas, sino entender conceptos básicos de las finanzas personales y de las inversiones, lo cual lo vamos a ver en este curso y nos ayudarán a poder planificar nuestro futuro, a invertir nuestro dinero y sobre todo poder alcanzar la estabilidad económica que nos permitan disfrutar de esta hermosa vida. El único consejo para poder lograr todo lo antes mencionado es poner atención a cada tema y estar abierto a aprender cosas nuevas. Esto es algo que vamos a poder aplicar en el día a día y no debemos asustarnos por la palabra finanza, sino amigarnos a ellas. De esta forma te doy la bienvenida a este nuevo mundo y que disfrutes de este viaje por la finanza y de las inversiones. Te deseo éxito y espero algún día poder conocerte y escuchar tus experiencias de vida gracias al manejo inteligente de tu dinero.